La interpretación de Fergie del himno de Estados Unidos antes comienzo del partido de las estrellas de la NBA no dejó indiferente a nadie. Desde las miles de críticas en las redes sociales a las risas de algunos jugadores durante la actuación de la cantante. El intento de la que fue vocalista de los The Black Eyed Peas de darle su estilo propio a la interpretación del himno nacional no pasó desapercibida. Jugadores como Daimon Green, y algunos de los asistentes al partido, no pudieron aguantar la risa y la expresión de burla en su cara al escuchar la entoncación y ritmo. Bob Zaget, estrella de los programas Full House y Fuller House, publicó en Twitter que la interpretación de Fergie del himno nacional fue escrita originalmente por Francis Scott fuera de nota. Pero Fergie no ha sido la única con una presentación cuestionable. Estas son las otras interpretaciones que también recibieron críticas. Michael Bolton en 2003 El cantante es conocido por ser suave ante el micrófono, pero su versión del himno nacional en 2003, durante un partido de béisbol entre los Red Sox de Boston y los Yankees de Nueva York, fue bastante agitada. Hubo un eco extraño y luego horror de horrores Bolton tuvo que mirarse la palma de la mano, donde había escrito la letra. R. Kelly en 2005 Durante un combate de boxeo de Bernard Hopkins vs. Germain Taylor, Kelly intentó ponerle su propio sello al himno nacional con una versión que incluía un sabor R.E.T.B. Incluso algunos bailarines de Chicago entraron al cuadrilátero con Kelly. Pero su interpretación fue apodada como el remix del himno nacional y algunos no lo entendieron en absoluto. Cat De Luna en 2008 De Luna se perfilaba como una cantante pop prometedora cuando trató de entonar la canción en un partido de fútbol de 2008 entre los Cowboys de Dallas y los Eagles de Philadelphia. Pero masacró desde las palabras hasta las notas y eso hizo que se ganara algunos abucheos de la multitud. Cristina Aguilera en 2011 Los fanáticos de la cantante saben que tiene una voz poderosa. Pero Aguilera hizo estallar su momento en el Super Bowl 45, cuando cambió las palabras del himno y echó a perder el orden de otras más.